Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual vamos a ver lo que son los ajustes de audio de OBS Studio, cómo configurarlo y si os quedáis hasta el final del vídeo os enseñaré un pequeño tip para separar lo que son pistas de audio para cuando quieras retransmitir con música y luego quieras resubir ese vídeo a plataformas como YouTube que no puedes subir esa música porque te desmonetizarían cómo separar esos audios y poder editar el vídeo en pospo, pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a ver el apartado de los ajustes de audio de OBS Studio en el cual vamos a saber cómo utilizar lo que son micrófonos, cómo utilizar distintas tarjetas de audio y sobre todo cómo separar lo que son las pistas de audio de un micrófono, del ordenador, de una fuente de audio para que luego puedas editar cada pista por separado y para ello nos vamos al ordenador. Una vez que tenemos abierto OBS Studio nos vamos a los ajustes y hoy nos toca el apartado de audio en el cual pues tenemos varias secciones. La primera es la de general, donde podemos utilizar la frecuencia de muestro que queramos, que la tenemos en 48 kHz o 44,1. Dependiendo del tipo de micrófono que tengáis pues le vais a poner uno u otro. Canales está en estéreo pero también lo podríamos poner en mono, en 2.1, 4.0, 4.1, 5.1, 7.1, bueno dependiendo del tipo de altavoces que tengáis. El audio del escritorio aquí tenemos por defecto y en este caso pues tendríamos esta tarjeta de audio y como estoy con el VMWare con una máquina virtual pues no me aparece ni el Blue Yeti ni nada ya que estoy grabando desde el ordenador de forma nativa. Pero aquí pues aparecerían las distintas tarjetas de audio que tuvierais en vuestro ordenador. Luego en el audio del escritorio 2 pues podéis asignarle una nueva tarjeta de audio o tenerlo como yo que lo tengo deshabilitado. Y en los dispositivos de audio de micrófono o auxiliar pues ahora mismo está por defecto, le podríamos poner el micrófono que nos está detectando o si tenemos varios micrófonos como es mi caso pues seleccionaríamos con el que quisiéramos registrar el audio. Si tenéis más de un micrófono pues los ponéis en cada línea que queráis. De todas formas esto es más orientativo. Yo de normal pues tengo un audio de escritorio y un audio de micrófono, no necesito nada más. Luego tenemos por aquí lo que son los medidores que es justamente lo que estamos viendo aquí abajo. Por cierto, si te gusta mi contenido te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y me vas a ayudar un montón si compartes este vídeo con alguien que sepas que le puede interesar. Y aquí tenemos uno de respuesta rápida, luego el de media, un ppm de tipo 1, el ppm de tipo 2 y bueno pues desde aquí podríamos elegir el que quisiéramos. Yo de normal tengo el que viene predefinido que es el de rápido que ya va bastante bien. Y luego el tipo de medidor de pico, pues aquí tenemos el de pico de muestra o el TruePic que consume más CPU. Esto ya dependiendo del hardware que tengáis. Pero vamos que con el pico de muestra ya como podéis observar aquí abajo pues se ve bastante bien y bastante real. No necesitamos más. Luego en avanzado tenemos el de dispositivo de monitorización de audio que aquí tenemos el de por defecto o si queremos monitorizar una tarjeta de audio en concreto. Yo de normal lo tengo por defecto y ya estaría. Luego desactivar reducción de audio de Windows para que se oiga más o menos el audio de lo que es Windows y el modo de buffer de audio de baja latencia para salidas de Glynk NDI, que es para otro tipo de tarjetas de audio. Luego aquí tenemos lo que son atajos de audio del escritorio para habilitarlos, para pulsar al silenciar, para pulsar para hablar. Lo mismo para el escritorio como para el micrófono. Esto pues depende. Yo de normal los tengo habilitados siempre y ya estaría. Y bueno, ahora aquí el truco para si por ejemplo queréis hacer un stream en Twitch, que tenéis vuestra voz y música y luego queréis resubir ese vídeo a YouTube, pero la música que habéis puesto os pueden desmonetizar el canal, pues nos vamos aquí donde tenemos los vúmetros. Aquí tenemos el del micrófono y el del audio del escritorio, que los tenemos en dos. Si nos vamos aquí a propiedades de audio avanzadas, veis que tanto la pista 1 como la pista 2 están registradas en el mismo. Yo de normal en la pista, en lo que es el escritorio, la pista 1 se la deshabilito y en la del micrófono le deshabilito la pista 2. Aquí tenemos más, hay que deshabilitar todas. Y ahora ya lo tendríamos justo con los ajustes que os mostré la semana pasada, que aquí en salida, en audio, tenemos ya todo predefinido. Y en grabación, pues tenemos que nos grabe la pista de audio 1, que sería el micrófono, y la pista de audio 2, que sería el sonido del ordenador. ¿Qué pasa? Que cuando estáis reproduciendo la música, os la está retransmitiendo, pero cuando grabéis, pues os sacará cada pista por separado, por si queréis quitar lo que es el audio, la música, para poderlo subir a YouTube. Así de sencillo. Y ese, pues, es el truco que utilizo yo para grabar el audio del escritorio y el del micrófono por separado, por si luego tengo que quitar la música. Bien, ¿qué os ha parecido? Es muy sencillo, una vez que ya aprendes a configurar OBS, es tan sencillo como darle a grabar o darle a retransmitir y ya estaría. Lo complicado es luego hacer los overlays y, bueno, darle forma a vuestro contenido. Pero eso también aprenderemos en próximos vídeos cómo hacerlo. Así que estad muy, muy atentos. Y para ello, te invito a que le des a la campanita y así te notificarán cada vez que suba un vídeo nuevo de OBS Studio. Y poco más, chicos, que deciros que muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo y que nos vemos en el siguiente. Un saludo.